En este momento tenemos en el hall de entrada la exposición de pinturas de un artista de Río Gallegos que se llama Marcela Botella, es una licenciada en arte, que tenemos sus obras ya hace un par de meses. Después en el hall tenemos una muestra de esculturas de otra artista también de Santa Cruz, de la localidad de Piedra Buena en esta oportunidad, que es todo lo que es mármol y trabajo en piedra. Y en el salón auditorio, que es ahora donde se va a presentar el concierto de piano, tenemos una muestra permanente en homenaje al doctor Kirchner. Vamos haciendo actividades extras con nuestras casas de provincia, sobre todo con las provincias de la zona de Patagonia, que vamos a hacer también la próxima semana, vamos a inaugurar una muestra de fotografía. Está abierto a todo tipo de público, pueden verificarlo por la página de la Casa de Santa Cruz. Terminando esta gira, que culminó hace una semana en Santa Cruz, donde hice siete conciertos en distintas localidades, y hoy termina aquí en la casa de la provincia que me acunó durante tantos años y donde realmente inicié mis primeros pasos en la música. Gracias a la dedicación y a la oportunidad que tuve en el 2004 de poder ser becado por el Teatro Colón, empecé a entender un poquito esta vocación que me persigue y que encontré en mi corazón, el amor por la música. Y desde ese concierto en el Teatro Colón fue mi catapulta, digamos, el decidir que quiero dedicarme a esto. Gracias. 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 Gracias.